Lo decíamos justamente antes de pasar a la pausa sobre esta nota que vamos a compartir ahora. Y es tan importante, pero no solamente para los tolguinenses, sino para toda la provincia. Porque Tolguin, ubicada en el corazón de la isla, es el lugar de paso tanto para los que llegan de Río Grande, como para los que vamos justamente de Ushuaia y para todo el turismo. Que haya una plaza inclusiva es muy, pero muy importante, insisto, para todos. Allí estuvo la gobernadora Rosana Bertone y también habló justamente de este compromiso social. Recordemos, que lo cuento, que esta plaza fue un obsequio de un empresario del corazón de la isla. Y el lugar más importante creo que lo tienen, como dijo el padre Aldo Mosqueta, los niños. Y lo tiene este vecino, que comprende como pocos lo que significa la responsabilidad social empresaria, lo que significa ser solidario, lo que significa tener compromiso con su comunidad. Y hace este aporte concreto de una plaza inclusiva para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Es importante trabajar en conjunto, tener propuestas y que estas propuestas se concreten. Sabemos que hay mucho por hacer aún en Tolguin, pero si seguimos en este camino, puedo asegurarles que los desafíos que tenemos juntos los vamos a ir logrando. Me había preguntado si quería hablar, y en realidad yo lo que me parecía bueno es invitarlos a tratar de participar de estas cosas a todos. Y creo que nosotros como privados podemos aplaudirlos, le podemos exigir al Estado que haga cosas, o podemos intentar acompañarlos y hacer cosas nosotros. Así que desde hace unos cuantos años tratamos de juntar voluntades para no ayudar solos. Además, juntar voluntades está bueno porque creo que es muy creativo, muy interesante crear y tratar de ayudar. Así que hoy vine a invitarlos a participar a todos los que puedan, y agradecer mucho a los que hacen el milagro de toda la vida de cuidados de chicos. Así que me alegro que arranque la plaza. En primer lugar, inauguramos una plaza inclusiva que se pudo realizar y llevar adelante gracias a la ayuda de un vecino de aquí, de la comunidad, que ha donado los juegos. Le importan bueno a los niños, los chicos, y nos parecía importante colaborar y compartir con él esta experiencia. Posteriormente recorrí el centro de atención de salud, donde está dividido en tres etapas. Nosotros queremos finalizar rápidamente esa obra. Era una obra que cuando asumimos la gestión estaba con fondos nacionales, muy atrasado del envío de los fondos. Tuvimos muchas dificultades, pero hoy pude ver que ya hay un sector importante que para el día miércoles va a estar finalizado. Toda la zona donde se encuentran los dos sillones odontológicos. Luego hay una tercera etapa de un vacunatorio y luego una cuarta etapa que estaríamos más a fin de mes. Tenemos prevista la ampliación de la escuela especial, que se está llamando licitación. Tolwin ha tenido mucha participación en la solicitud que nos ha realizado para obras, para ir también creciendo como ciudad, para poder también en algunos casos traernos inversores que quieren venir hacia la ciudad, que quieren hacer sus inversiones, que esto nos da también la generación de puestos de trabajo, que es una demanda importante. Ustedes saben que durante estas últimas semanas se ha dado la discusión del presupuesto 2019, tanto en el ámbito provincial como también en el ámbito municipal, allí en el Consejo Deliberante se ha estado trabajando y mucho justamente para finalmente saber si se va a aprobar o no el presupuesto o el proyecto de presupuesto presentado por la municipalidad de nuestra ciudad. Nosotros pudimos dialogar con el jefe de gabinete de la municipalidad, con Oscar Souto, en relación a este proyecto de presupuesto 2019 y también sobre el bono de fin de año. Hoy estamos justamente terminando la última presentación de funcionarios ante el Consejo Deliberante. Es un presupuesto de 4.200 millones de pesos, muy ambicioso en cuanto a la obra pública. El 22% de ese presupuesto está destinado a obra pública. Por suerte desde el mes de diciembre del año anterior pudimos trabajar en conjunto con el gobierno provincial. Saben que hemos firmado junto al pacto fiscal un aporte de dinero del gobierno provincial de 270 millones de pesos. Esto nos permitió avanzar sobre obras muy importantes y empezar a hacerlas juntos. pensamos que felizmente en la próxima sesión estaría tratándose ya en el plenario y esperamos que aprobándose este presupuesto 2019. Está convocada, si mi memoria no me falla, para el día 12 de diciembre. Tienen estos prácticamente 10 días para seguir los concejales debatiendo entre ellos este presupuesto y bueno, esperemos que en la sesión del día 12 pueda ser aprobado. Con respecto al pago de aguinaldo y bono para los empleados municipales, ¿qué se puede precisar en cuanto a fechas y a montos? Las fechas de aguinaldo y de salario ya las hemos anticipado hace unos días. El día 20 se paga el medio aguinaldo, el día 28 se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre. Y esta ayuda económica, todos le dicen bono para simplificar, que ha dado el intendente, va a ser de 6.000 pesos, se va a dar en una sola cuota y esperamos hacerlo antes o en conjunto con el pago del medio aguinaldo. Y la verdad que ha sido un año de muchísimo trabajo, fundamentalmente cuando hablamos de los talleres culturales, en esta época de año se realizan los cierres de los mismos. Todas las actividades para niños, para adolescentes, para adultos tuvieron su cierre. Nosotros pudimos dialogar con el Secretario de Cultura. Esto nos dijo. El balance 2018 de todos los talleres culturales de la ciudad de Ushuaia. Este sábado se hizo lo propio en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande. Y también se hizo lo propio en Tolwin, en el Colegio Trejo Noel. Muy contentos, por supuesto, con la participación de los alumnos, de todos los profesores y por supuesto de las familias que acompañan a los chicos y a las chicas. Pero también a los adultos que en algunos casos también se inscriben a los talleres. No solamente tenemos niños y niñas, sino que también tenemos adolescentes, tenemos adultos y adultos mayores. Así que es una gran variedad y un servicio muy importante que la Secretaría de Cultura le da a toda la comunidad. Muy lindo ver a todos formando ya lo que ellos trabajaron todo el año. Y bueno, todos con mucho esfuerzo me parece. Y los chicos bastante entretenidos, los adultos también. Pero bueno, sobre todo los chicos están muy agradecidos. Y lo demuestran más con los hechos que con las palabras. Pero me parece que está muy lindo que la cultura se siga propagando en la ciudad. Bueno, hoy finalizamos el año con la profesora de biodanza Gladys, donde compartimos con los chicos todo el taller que realizamos con danza, después con telas de colores. Y presentamos un show para toda la gente y mostrándoles todo lo que hacen los chicos allá con tanto amor y cariño. Y bueno, lo que ellos disfrutan también. Lo que es la danza. Donde ellos disfrutan y manifiestan todas sus habilidades. ¿Qué es lo lindo de bailar? Lo lindo es que es como mientras bailas podés expresarte y sentir la música y no quedarte en tu casa haciendo nada. Y así cuando bailas Zumba, sentís que tenés más energía. ¡Zumba! Y es maravilloso ver justamente cómo se realizó todo un trabajo anual. Y finalmente lo pueden mostrar en un cierre justamente de fin de año. Que no fue en el único lugar. Lo escuchamos recién al Secretario de Cultura decir, ¿no? Fue en toda la provincia y en el corazón de la isla, allí en el Colegio Trejo Noel. También estuvo el cierre de talleres culturales con bandas, con alumnos del taller e invitados especiales. Interpretaron temas de rock, de pop y también de blues. Ahí tenemos algunas de las imágenes, ¿sí? Que nos alcanzan nuestros compañeros allí en la ciudad de Tolguín. También estuvo la presentación del ballet Cruz del Sur. Taller de Teatro, La Batalla, es una obra que trata sobre la lucha de una joven para vencer una enfermedad que padece. 15 artistas, atención, puestos allí arriba del escenario, en escena. Pudieron también de la guitarra todo un público, toda una ciudad, como el corazón de la isla con el cierre de talleres. El taller de folclore de cultura provincial, en el tema grupo inicial. El taller de teatro Lila, que es un unipersonal, de María Lidia Amieva. Lila es una mujer que sueña, que recuerda sus sueños y cuenta todos los caminos de una vida. También el taller de folclore de cultura provincial, a cargo del profesor Hernán y Nicolás Zapata. Grupo infantil avanzado. Bueno, muchísimas, muchísimas actividades, como el taller de danza y método contemporáneo de Estela Herman, una muestra coreográfica, sí, con la participación de 30 niñas entre los 3 y 13 años. Taller de folclore de cultura provincial, pero en este caso del grupo adultos. Ahí estamos viendo también imágenes relacionadas con esto que te estoy contando, ¿no? La verdad que se vivió una verdadera fiesta, y está buenísimo. Insistimos también que se haya dado esto en toda la provincia. Así que fue muy, pero muy agradable tener estas imágenes. Podré haber compartido también aquí, por supuesto, en Ushuaia, el cierre de los talleres culturales. Por lo pronto, ahora, si les parece, compartimos las noticias breves. Homenajearon a Gunther Pluchov a 90 años de su viaje aéreo. Con la presencia de la consul general de Alemania en Argentina, Susan Kempermann, se llevó adelante un homenaje al piloto Gunther Pluchov, quien hace 90 años unía por primera vez Punta Arenas con Ushuaia en su hidroavión. Eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Políticas de Género, Silvia Terrier, junto a María Fernández, directora provincial, llevaron adelante una jornada de concientización y reflexión repartiendo folletería en el CAPS 1 de Río Grande. Redesol y PEL cobrarán el bono navideño. El Poder Ejecutivo anunció el pago de un bono extraordinario de Navidad de 4.000 pesos para los 6.000 beneficiarios del programa Redesol y PEL, que se hará efectivo el martes 20 de diciembre. Muy bien, continuamos con más información. Y esto es lo que se viene. Está buenísimo para aquellos amantes del deporte, pero fundamentalmente del rugby. Se va a vivir una verdadera fiesta del rugby en la provincia. Estamos hablando del 32º Seven del Fin del Mundo. Se está organizando. Mediados de diciembre se va a disputar, por supuesto. Nosotros pudimos dialogar con el secretario de Deportes de la provincia. La reunión que se realizó es justamente con la gente de usuario de Rugby Club, que ya tienen muchísimos años en relación a esta organización del Seven del Fin del Mundo. Y bueno, nosotros desde el gobierno provincial, como siempre, apoyando todos los eventos deportivos, en este caso sabiendo la trascendencia y la historia que tienen el Seven del Fin del Mundo en lo que es rugby. Y hockey también, en este caso, el apoyo que le da el gobierno. Como pasa siempre, el tema de seguridad, el tema de defensa civil, el tema de la logística, el tema de colaborar con cuestiones que tienen que ver de traer a algunos deportistas de relevancia, prensa nacional, como para fomentar un poquito lo que es el deporte y el turismo. Entonces en esto se trabaja muy en conjunto todo el gobierno provincial, todas las áreas, por ahí siempre, como digo yo, la cara visibilidad de deporte, también el InfoTour que colabora para todos estos eventos. Así que bueno, una edición más del Seven del Fin del Mundo. Estamos preparándonos bien, fuerte, con mucha anticipación a otros años. Es la edición número 32 ya de este evento. Es un evento que ya tiene participación de distintas provincias y equipos a veces también internacionales. Este año también está la posibilidad de que así sea. Bueno, reunimos con la gobernadora para justamente hablar de lo que se viene y cómo uno espera y las expectativas que tenemos de este evento. Estamos muy contentos de contar ya por tercer año consecutivo con el May Sponsor que es el gobierno de la provincia. Así que bueno, eso nos da un respaldo muy importante para llevar adelante este evento que por suerte, como decía Tomás, va creciendo año a año y pasa a ser ya una vidriera de lo que es el Raivi de Tierra del Fuego y trasciende la isla para el continente. Muy bien, y todos los días de martes a viernes te hacemos una invitación muy pero muy especial a las 3 de la tarde. No dejes de estar allí frente a la pantalla de la televisión pública Foina con miradas. En la jornada de hoy, atención, concientización de la lucha contra el SIDA. Ustedes saben que el 1 de diciembre es el día que se conmemora y se trabaja fundamentalmente en eso, en la concientización. Con un lema, este año en particular, que tiene que ver con el que tenemos que saber, es nuestro derecho, pero también creo que tenemos de alguna manera la obligación de si tenés alguna duda de hacerte el testeo rápidamente. Sobre esto estaremos dialogando, viendo, repensando y por supuesto con invitados aquí en Miradas a las 3 de la tarde. No te olvides. Por lo pronto, ahora lo que te hago es una sugerencia. Sabés que tiene que ver con qué. Tiene que ver con estar actualizado con las noticias. Pero no solamente con lo que va pasando en el día a día, sino también de repente tenés ganas, no sé, de ver una obra, una obra de teatro o ir al cine. Y decís, bueno, ¿y cómo hago para estar enterado de todo eso? En un mismo lugar, lamuy.com.ar. Desde el mismísimo momento que abrís los ojos, hasta que te dormís, podés estar actualizándote en lamuy.com.ar. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!